A 31 de octubre de 2019, se registraban 54 personas quemadas con pólvora en el departamento, pero este año la cifra aumentó en el mismo periodo de tiempo. Es decir, que en la actualidad existen 66 personas que se han quemado y pasado por centros asistenciales. Es llamativo que presentamos 16 casos de menores de 18 años, lo cual significa que es un 24% de esta cifra que tenemos en total. Y que tienen unas lesiones en manos, en cara y en cuerpo. Y el problema de allí es que eso también genera discapacidad. Entonces son niños que van a ver troncadas sus realizaciones, pero que adicionalmente van a generar unas brechas de desarrollo entre ellos. Cifras que sin duda preocupan a las autoridades departamentales. Por eso, se han iniciado acciones pedagógicas para tratar de disminuir el flagelo de las quemaduras con pólvora, que por años ha sido el causal de cientos de muertes en el mundo. La invitación desde la gerencia es tengan cuidado con los niños, estén pendientes, eviten los accidentes, porque también nos encontramos que además de quemados con pólvora, pues entonces está el niño que se quema con la sartén, con los buñuelos, con la natilla. Entonces la invitación es a que estemos supremamente pendientes de nuestros niños, a seguir generando un ambiente protector, que el hogar sea ese primer ambiente protector, donde cuidemos y protejamos a nuestros niños y niñas. Sin duda, el fin de año en Colombia se vivirá de manera diferente. Las autoridades invitan a buscar otras opciones para disfrutar de la Navidad y no dejar que la pólvora apague la luz de uno de los niños. ¡Ay! ¡Un saludo en clase! ¡Ay! ¡Ah! ¡